Están con pura energía, es momento de pasar al panorama de la industria automotriz, las novedades de las marcas más importantes de autos en el mundo. Comenzamos con Dodge, la firma norteamericana anunció su SUV para esta temporada de primavera. Es el Dodge Hornet, el retorno del nombre Hornet a Dodge, a la industria automotriz. Recordemos que tras la firma con Estelantis, varias marcas americanas y europeas se han fusionado y han decidido compartir modelos. Esto para equilibrar un poco también las rentas o sustituir algunos coches en distintos mercados. Sin dudas el nuevo Dodge Hornet cuando se lo publicó fue un coche que sorprendió a todos. En realidad este auto se basa en gran medida en la carrocería del Alfa Romeo Tonale y ambos comparten muchos componentes. El tren motriz por supuesto y la suspensión además del interior del auto. El nuevo Hornet presenta algunos detalles interesantes en cuanto a la potencia. Ofrece 270 caballos de potencia y 400 Nm de par de motor máximo. Es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 6.5 segundos. El siguiente escalón del Hornet se lo denominará Hornet RT. Recurrirá a un sistema híbrido enchufable basado en el motor 1300 turbo alimentado de los Jeep Renegade o del FIA 500. Pero este estará asociado a un motor eléctrico de 90 kW que ayudará a sumar 122 caballos de fuerza. Y una batería por cierto de 15.5 kWh para un total de 290 caballos de potencia. La caja de cambios de coche será automática de 6 velocidades y anuncia un 0 a 100 en 6.2 segundos. A propósito también habrá un modo que se lo denominará Power Shut, pensado para adelantar. Que permite aumentar la potencia en 25 caballos de fuerza durante unos 15 segundos. En la versión Plug-in Hybrid que monta el motor térmico en el eje delantero y el eléctrico en el trasero. Se promete una autonomía de hasta 56 kilómetros en homologación americana. Así como una gran potencia de recarga de hasta 7.4 kW. Lo que redunda en 2.5 horas para completar la carga de la batería. Ese es el Dodge Hornet, pero tenemos más novedades de la marca. Recientemente anunciaron que dejarán de fabricar los modelos Challenger y Charger con motor a combustión. No es una decisión fácil dentro de la marca americana. Dodge es la viva imagen de los coches americanos de 8 conocido como Muscle Car. De embargo, estos modelos que menciono dejarán de fabricarse en 2023. Para evitar la angustia entre sus seguidores y fanáticos, Dodge ha anunciado que próximamente lanzará al mercado el Dodge Charger Daytona SRT Concept EV. Al que denominarán simplemente como Electric Muscle Car. Este prototipo que mostraron y que será el reemplazo del Charger actual, presenta un tren motriz dual de alta potencia y 800 voltios que en Dodge han denominado Banshee. Otro nombre ilustre como SRT, Gemi o Hellcat. De momento no se ha anunciado la potencia exacta del coche, pero asegura que tendrá más caballos que el actual Charger de combustión. Una de las novedades será el sistema PowerShot, un motor instalado en el volante que permitirá al conductor agregar una dosis extra de empuje durante un tiempo determinado. Es más o menos un botón conocido como el Push to Pass del Porsche Taycan. Pero en esta oportunidad estará en un Charger eléctrico. Además, recreará artificialmente el sólido habitual de un Muscle Car. Definitivamente no se parece a un modelo de gasolina, pero bueno, habrá que acostumbrarse en el futuro. ¿Les gusta a los fanáticos del Charger esta nueva opción eléctrica que presenta Dodge? Este coche anunciaron que se lo llevará a producir en 2024. Llegó la electrificación al automovilismo americano. Otras noticias de la industria automotriz tienen que ver con la presentación de coches poderosos y rápidos. Y aquí llegó para los amantes de los motores V8 a gasolina. La F-150 Raptor por fin tendrá una versión V8. Recordemos que en 2021 se presentó la nueva generación de la Ford Raptor, la tercera. Y muchos se quejaron de que la misma solamente equipaba el V6 Biturbo de 3.5. Dejándola prácticamente sin rivales a la Ram 1500 TRX. Finalmente llegó un momento crucial en la industria americana en la que tendremos a dos competidoras propiamente dichas. En este caso estamos hablando de la Ford Raptor R. Será la versión más potente rápida de la Ford F-150 Raptor. Este motor procede del Mustang Shelby GT500. El nuevo motor tiene 5.2 litros y un compresor para soltar 700 caballos y 868 Nm. Entonces para ser exactos tendrá 5.2 litros en V8. Ford informó que debió realizar adaptaciones al uso off-road para mejorar tanto durabilidad como entrega optimizada en el rango bajo y medio. Esto para no sacrificar tanto al motor y tampoco a la pica. Entre las reformas se aplicaron una nueva admisión de mayor caudal con filtro de aire cónico, múltiple de escape de acero inoxidable y un cárter más profundo para mantener el abastecimiento de aceite en amplios ángulos de inclinación. El regreso del V8 a la pick-up deportiva de Ford se nota claramente en la carrocería y no solamente con la serie de R en color rojo. Lo más destacable del Power Dome o del domo del poder del capot es casi de una pulgada o 25.4 milímetros más alto que el de la V6 Raptor. Además, el logo Ford en la parrilla, los paragolpes y los protectores de guardabarro en negro completan la estética que es exclusiva para la versión Raptor R. En el interior aparecen los asientos deportivos convencionales de la Raptor, decorados en carbón auténtico y una gran variedad de elementos en el naranja específico como costuras, acentos y las letras R que son la insignia de la Raptor R. El ambiente se combina con elementos como pantallas de 12 pulgadas con el sistema SYNC 4 y un techo panorámico doble. Por debajo, por cierto, la Raptor es mucho más radical. Se trabajó muchísimo en esta pick-up en toda la estructura para poderla manejar. El recalibrado en este coche incluye además un trabajo bien elaborado en la caja automática de 10 velocidades y su convertidor de par, además de refuerzos en aluminio en la estructura delantera. En los semiejes de aluminio se los trabajó y ahora son más robustos, y los amortiguadores son 5% más rígidos. La nueva bestia Off-Road conserva el mismo esquema de eje rígido con 5 brazos y una barra Panhardt que fueron optimizados con elementos con resortes de 24 pulgadas. Completan la serie de equipamiento los amortiguadores Fox Live Valves controlados electrónicamente y recorrido de suspensiones de 330 milímetros adelante y 358 atrás. El despeje total de la Raptor R es de 333 milímetros y las ruedas son de serie de 37 pulgadas. La producción comenzará a finales de 2022. Esta es la nueva Raptor R. Una pick-up de 700 caballos que asusta de verdad. La fetch-up de 800 caballos que asusta de 23 to 9 de aikanace con acelomb었던 país. La fallsquebra el mismo политífico. Una Campo también está en el que fue activa del sector el año 2020.